El 1 de mayo de 1952, en Buenos Aires, Eva Perón pronunciaba su último mensaje ante una multitud reunida en la Plaza de Mayo. Le quedaban menos de tres meses de vida, porque falleció el 26 de julio de ese mismo año, justo el mismo día que un golpe de estado en Egipto derrocaba al rey Faruk I. El año de 1952, bisiesto y por tanto objeto de todo tipo de augurios, como sucede con todos los que se caracterizan por esa peculiaridad, había comenzado bien. En los Estados Unidos, el científico Jonas Salk producía la primera vacuna contra la poliomielitis, una enfermedad viral que afecta a la médula espinal, causando debilidad muscular o parálisis, y que en aquella época causaba estragos, sobre todo ante la población infantil. Uno de los inventos que llegaron para quedarse en 1952 fue el código de barras. Ese que hoy es tan habitual en la vida cotidiana. Ocurría el 7 de octubre, poco antes de que tuvieran lugar las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, en los que el republicano Dwight Díazen Hauer se hacía con el liderato en la primera potencia mundial, y que por otra parte dedicó ese periodo a detonar bombas atómicas y de hidrógeno por aquí y por allá, en calidad de pruebas, pero cuya radiación sometió obligatoriamente a más de 7.500 soldados, con el fin de saber el efecto que causaban. Con esto, la mayor tragedia del año se daba cita en la ciudad de Londres, que quedaba bajo una gran niebla de contaminación atmosférica que causaba la muerte a 12.000 personas. 1952 fue el año en que llegaron el tenista Guillermo Vilas, el cantante Humberto Tozzi o la política Esperanza Aguirre, y también en el que la compañía Capitol Records lanzaba la canción Bye Bye Blues, en un álbum con el mismo nombre que alcanzaba la lista de la revista Billboard como una de las más vendidas. Se trataba de un estándar popular y de jazz, escrito mucho antes, en 1925, por Fred Hamm, Dave Bennett, Led Lone y Chelsea Gray, que cantaron ese mismo año The Vikings, en una emisión de la NBC Radio. La canción se incluyó en varias películas y ha tenido innumerables versiones, pero la más popular fue la realizada por Les Paul y Mary Ford, precisamente con la que abrimos hoy la ventana de la radio, que dedicamos a la memoria musical de la emigración europea hacia América durante la primera mitad del siglo XX. Mi nombre es Alberto Arija, y esto es Pasaje de Ida Radio.